ViveLab Nariño es un centro especializado de desarrollo e innovación TIC para el entrenamiento y producción de contenidos digitales, con el objetivo de consolidar y fortalecer esta industria prometedora en la región, mediante escenarios de trabajo sinérgico que permitan brindar herramientas para el desarrollo de aplicaciones que sean útiles para el mercado regional y desarrollo del talento humano. Para nosotros como una institución de carácter privado como la Universidad Mariana, realmente representa un logro muy significativo, puesto que firmamos un convenio marco para que los estudiantes, los docentes tengan una oportunidad de trabajar en un laboratorio especializado de innovación digital. ViveLabs es una iniciativa del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Dentro del plan ViveDigital, en junio del año 2011, la Gobernación de Nariño presenta a la convocatoria 585 de Colciencias el proyecto ViveLab Nariño, el cual fue estructurado y será ejecutado por Parquesoft Pasto y desarrollado en alianza con la Alcaldía de Pasto y diferentes instituciones del departamento. Esta importante iniciativa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Conciencias muy seguramente se convertirá en un dinamizador de las oportunidades laborales para todas las personas que de una u otra forma se vinculan en la empresa o en el desarrollo del software. Estoy haciendo una invitación especial a todos los empresarios de Nariño para que participen en todos los proyectos digitales que tiene la región y podamos cambiar nuestra ciudad y nos comprometamos con la transformación productiva de nuestro municipio. Para la Alcaldía de Pasto y su proyecto Transformación Productiva es muy exitoso y es muy importante este proyecto de ViveLabs, el cual nos permite que todas y cada una de las diferentes empresas emprendedoras del mundo TICS hagan presencia desde el sur del departamento de Nariño. Este centro permitirá complementar y especializar la formación de profesionales creativos y emprendedores en las áreas de producción de contenidos de entretenimiento, arte digital, desarrollos para la web, redes sociales y para dispositivos móviles como tablet y smartphone, así como soluciones de software, todos productos de clase mundial. Es un nuevo punto de encuentro frente a los procesos que venimos desarrollando con gestores culturales, con comunicadores, colectivos, emisoras comunitarias, canales comunitarios también, donde nos podremos encontrar para la generación de contenidos culturales que puestos en el sentido de lo digital nos abrirán una nueva ventana y una nueva perspectiva de lo que es el departamento de Nariño. Para nosotros el surgimiento de los ViveLabs entra a ser parte estratégica y de gran satisfacción para todos, no creo que solo para Pastolabs, sino para todos los pastuzos, el hecho de que podamos utilizar todo ese talento que hay acá en Nariño. Gracias a una articulación interinstitucional, el apoyo del Gobierno Municipal, Departamental y el Ministerio TIC, contaremos con la mejor infraestructura tecnológica que permita que ViveLabs Nariño se consolide como el centro de entrenamiento, emprendimiento y conocimiento. Aquí, la comunidad estudiantil, así como también desarrolladores y emprendedores, podrán afianzar las estrategias digitales, acceder al intercambio de experiencias y llevar a cabo una idea de negocio con un grado mayor de probabilidad de ser exitosa. Somos ViveLabs Nariño, sinergia institucional. ViveLabs Nariño, un dinamizador de oportunidades laborales para un Nariño mejor. Somos ViveLabs Nariño. Somos ViveLabs y nuestro objetivo es integrar a nuestra hermosa región con el mundo.